Bienvenido a Arsys Tech Academy en esta serie de cursos de Data Center Designer de CD, el Cloud de Arsys. Estamos en el curso dedicado a Kubernetes y lo que vamos a ver es cómo usar registros de imágenes privadas. Así pues, empezamos. Antes de nada, ¿qué es un registro privado? Pues simplemente es un registro de imágenes de Docker, de imágenes de contenedores, que no es accesible por cualquiera. Necesitamos unas credenciales para poder acceder a él. DCD nos ofrece este tipo de servicio. Esto nos permite utilizar nuestras propias imágenes corporativas sin necesidad de que éstas sean públicas y además las podemos almacenar en el mismo DCD. No es necesario utilizar ningún servicio de terceros. ¿Cómo podemos acceder a estos registros privados? Como he comentado antes, el acceso a estos registros requiere de unas credenciales. En el caso de DCD, estas credenciales es mediante tokens. Esos tokens actúan como credenciales temporales, ya que se les puede añadir una fecha de caducidad. Asimismo, cada token puede tener unos determinados permisos. Eso es interesante, ya que para distintos entornos podemos tener distintos permisos y garantizar que solo damos los permisos necesarios para cada tipo de operación. Un ejemplo, Kubernetes no necesita subir imágenes a un registro. Esto es algo destinado a desarrolladores. Kubernetes solo requiere permisos para obtener imágenes. La gestión de permisos mediante tokens nos permite asegurar que, por ejemplo, Kubernetes nunca va a tener permisos para subir imágenes y así evitar posibles errores y problemas de seguridad. Kubernetes puede utilizar esos tokens a través de ImagePoolSecret, una característica de Kubernetes que le permite integrarse con cualquier registro privado. Vamos a ver cómo podemos crear un registro de imágenes privado. Es muy sencillo. Simplemente nos vamos a Management Resources, Container Registry Manager y aquí te aparecerán todos los registros de imágenes privados que tengas. Puedes tener más de uno. En este caso tenemos uno que se llama Democurso. ¿Cómo he creado este registro? Sencilísimo. Cursamos el botón de Add y luego simplemente le ponemos un nombre y una ubicación. No tenemos que hacer nada más. Una vez hayamos creado este registro, nos aparecerá en este listado. Y desde ahí vamos a poder añadir los tokens. Vamos a ver cómo lo podemos hacer para añadir un token. Ahora mismo nos indica que este registro no tiene ningún token, por lo tanto no podemos acceder a él. Vamos pues a agregar un token que nos permita conectarnos a este registro privado. Pulsamos el botón de Add. Le damos un nombre. Por ejemplo, le vamos a dar el nombre de Admin. Le vamos a poner una fecha de expiración. ¿De cuánto expira este token? Pues por ejemplo, podríamos indicar que expirase en diciembre del 2025. Y ahora le vamos a dar unos determinados permisos. Por ejemplo, vamos a permitir que este token realice cualquier acción sobre el repositorio. Así pues elegimos tipo repositorio y seleccionamos el asterisco que significa todas las acciones. Las acciones que podemos establecer para un token son pull, es decir, bajarse a imágenes, push, subir imágenes, delete, eliminar imágenes. Como digo, vamos a darle permisos administrativos a este token. Le damos al botón Add Scope. Nos aparece el scope de este token ahí. Y ahora guardamos. Se crea el token. Y ahora, súper importante. DCB nos da las credenciales de este token. Pero como dice aquí claramente, no vamos a poder verlas otra vez. Por lo tanto, nos las tenemos que apuntar. ¿Cuáles son las credenciales? Pues básicamente, el usuario es el nombre del token y el password es esta contraseña que nos aparece ahí. Y, insisto, no vamos a poder verla. Por lo tanto, debemos guardar todo este comando. En mi caso, me he guardado el comando de Docker Login. Por supuesto, eso deberías guardarlo en cualquier administrador de contraseñas o sitio seguro que estés utilizando. Ahora, lo que vamos a ver es cómo podemos utilizar desde nuestra máquina de desarrollo ese registro privado. Vamos a ver cómo nos podemos conectar desde nuestra máquina de desarrollador a este registro privado de imágenes en DGD. Tengo estas imágenes de Docker en mi máquina local. Esta imagen es el GoHelloWorld. Es la API que hemos utilizado en algunos vídeos de este curso que tenía un contador que se iba incrementando en uno cada vez. Esta imagen es una imagen pública sacada de Docker Hub. Lo que voy a hacer ahora es subirla al registro de imágenes privado que tenemos en DGD. Para ello, lo primero que necesito es saber el DNS, lo que se llama el Login Server, de este registro de imágenes privados. Esta información estaba en las credenciales que nos daba DGD. El comando Docker Login que nos dio DGD era este de ahí y este es el Login Server. ¿Por qué necesito este Login Server? Pues simplemente porque el nombre de la imagen contiene siempre el nombre, el DNS del registro al cual pertenece. En el caso de que no haya ningún DNS, no haya ningún registro, se asume por defecto Docker Hub. Por lo tanto, lo primero que debo hacer es renombrar esa imagen que tengo en local para que contenga este Login Server. Voy a copiarlo y vamos a utilizar para ello el comando Docker Tag. El comando Docker Tag básicamente lo que hace es crear una segunda imagen que es copia de la primera, pero utilizando el segundo nombre que pasamos como parámetro. En este caso, si ahora realizo un Docker Images, ahora sí que ya me aparece la segunda imagen con el DNS del registro privado de DCD. Ahora ya puedo utilizar el comando Docker Push. El comando Docker Push lo que realiza es un push, es decir, subir la imagen de nuestra máquina de desarrollo al registro privado. Y puedes ver que nos dice que nos tenemos que autenticar. Esto es porque el registro es privado. Por lo tanto, ahora vamos a utilizar el comando Docker Login que nos dio DCD. Este es el comando Docker Login, donde introducimos como usuario el nombre del token, como contraseña la contraseña que nos dio DCD, y por último el DNS del registro al cual nos queremos autenticar. Ahora por debajo Docker se está autenticando a este registro de imágenes, se ha podido autenticar, y por lo tanto ahora puedo repetir el comando Docker Push y la imagen es subida sin ningún tipo de problemas al repositorio privado. Esta es la configuración que debemos realizar en las máquinas de desarrollo. Una vez la imagen ha sido subida, vamos a ver cómo aparece en DCD. Para verlo, desde DCD, Management Resources, Container Registry, Manager, abrimos nuestro demo curso, y aquí en Repositorios nos aparece este repositorio, es decir, la imagen subida. Ya hemos subido la imagen desde nuestro ordenador de desarrollo al registro privado de DCD. Ahora ya para terminar, vamos a ver cómo lo podemos utilizar desde Kubernetes. Observa la situación. Tengo un deployment llamado DemoDeploy, desplegado en Kubernetes, pero los dos pods, tiene dos réplicas, los dos pods están en ImagePullBackOff. Esto significa que no pueden hacer pull de la imagen. Utilizando el comando QVCPL describe, aquí en la sección de Events, al final nos dice que cuando intenta acceder a la imagen del registro privado, le da error, básicamente un 401. Esto es porque este deployment está intentando hacer un pull del registro privado y no tiene permisos. No hemos configurado Kubernetes para darle las credenciales necesarias. Este es el fichero YAML del deployment. Puedes ver que no tiene nada nuevo, simplemente estamos referenciando a la imagen del registro privado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que Kubernetes pueda descargar esta imagen? Simplemente tenemos que agregar las credenciales con las cuales queremos que Kubernetes realice el pull. Para ello utilizamos una sección de la especificación que se llama ImagePullSecrets. Agregamos esta sección en el YAML ImagePullSecrets y le damos un nombre, en este caso DCD. Esto por sí solo no basta. Con esto le indicamos a este deployment que debe utilizar unas credenciales llamadas DCD para poder acceder a este registro privado. El siguiente punto es crear estas credenciales y esto lo solemos hacer en línea de comandos utilizando QVCTL. Este es el comando que debemos utilizar para crear unas credenciales llamadas DCD. QVCTL, CreateSecret, DockerRegistry, DCD, que es el nombre de las credenciales y a partir de ahí los mismos parámetros que le dábamos a DockerLogin. DockerServer es el DNS o el LoginServer del registro privado de imágenes que estamos utilizando. DockerUsername es el nombre del token. Y DockerPassword son las credenciales temporales que nos ha dado DCD. Este comando lo que hace es crear unas credenciales llamadas DCD que le van a servir a Kubernetes para interaccionar con el registro de imágenes privado que tenga este LoginServer. Una vez hemos hecho estos dos pasos, hemos creado las credenciales en Kubernetes y hemos actualizado el fichero YAML del deployment para referenciar estas credenciales, ya nos debería funcionar. Vamos a aplicar el fichero YAML modificado. El deployment ha sido configurado, por lo tanto ahora ya hace referencia a estas credenciales llamadas TCD y los pods ya están corriendo porque ya ha podido hacer pull de las imágenes. En este caso he utilizado siempre el mismo token, el token de admin que habíamos creado. En un entorno corporativo, ahí nos aprovecharíamos de la característica que nos da TCD de dar distintos scopes o distintos permisos a los tokens. Y tendríamos un token para Kubernetes que solo podría hacer pull de las imágenes. No hay ningún motivo para darle a Kubernetes permisos para hacer push o delete de las imágenes. Entonces, para evitar problemas, es mejor tenerlo todo configurado y que Kubernetes, por ejemplo, solo utilizara un token para hacer pull de las imágenes que al final es lo único que necesita.